Buenos días mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves, es 2 de noviembre ya, madre mía cómo está pasando el tiempo y son las 9 y cuarto de la mañana y tengo hoy mil cosas que hacer, así que vamos a desayunar y os voy contando paso por paso qué es lo que voy a ir haciendo hoy Por cierto, Romeo hoy tiene mucho sueño, ¿verdad mi vida? ¿A que no querías levantar? Se ha levantado de su camita y se ha metido en la otra camita Llena de juguetes, ¿verdad amor? ¿Romeo? Bueno chicas, pues ya he desayunado, me he subido para arriba, me he lavado los dientes, la carita, me he puesto mi cremita y hoy es jueves y cumplimos 15 semanas Así que hoy toca foto de esta pancita Así que nada, vamos a ello y a tope que tengo la mañana a tope, a tope Bueno chicas, estoy aquí a tope esta mañana porque estoy haciendo un montón de swatches para NYX Cosmetics que me han enviado las paletitas nuevas que por cierto son chulísimas y que podréis verlas pronto en las redes sociales Mirad que cosa más bonita los metas Y la, o sea, lo que viene siendo el packaging de la paleta es chulísimo Mirad que bonito Mirad esto, que bonito Así que os dejo con las ganas de, si queréis ver más en mi perfil de Instagram estarán todas las fotitos Y recordaros también, que es que me he acordado ahora, me estaba comiendo la manzanita de media mañana y que ayer grabé nuevo podcast con FM Cantero Y además estuvo súper interesante porque hablábamos de, o sea, youtubers contra podcasters Y bueno, yo he dado un poco mi opinión sobre lo que FM Cantero me preguntaba desde su perspectiva de podcaster Y la verdad es que fue una conversación muy interesante Y si os apetece, pues ya sabéis que abajo en la cajita de información Siempre os dejo el enlace a su perfil de iVoox donde encontraréis todos sus podcasts O si no, en su blog necosfera.com Y nada, que me haría mucha ilusión que pasaréis y que dejaréis algún comentario porque de verdad es que me resultó bastante, bastante interesante la charla que tuvimos Y nada, voy a seguir haciendo estas cositas que voy de culo Bueno chicas, pues... Ay, siempre con las puertas abiertas Pues eso, que... Hoy no es viernes, pero como si lo fuera porque comemos otra vez Trotole Como ya os digo, voy hoy rumbo de tiempo así que lo más rápido para mí es la pasta Así que... Y tengo un montón de hambre ¡Uy! Mirad Mirad que bartolilla Sale de aquí ¡No! Tenemos, tenemos mucha hambre y así que bueno, pues vamos a comer eso típica Tomate, atún y queso Bueno, es la hora de la comida y Romeo, como siempre él lo intenta a ver si le toca algún platito para él Y nada, os voy a enseñar la pasta cómo ha quedado que ya sabéis que es pasta normal y corriente Los trolotes esos, como sea Con tomate, atún y queso y orégano Por cierto ¿Hay alguna en la sala adicta al orégano? Porque yo soy muy adicta Me encanta Bueno chicas ¿Qué día, qué día, qué día llevo? Porque como os comenté esta mañana Voy a quitar las gafas Miren, 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 qué peros Como os comenté esta mañana había aceptado una colaboración con NYX Cosmetics Ya sabéis que a mí la marca me encanta Y sí que de vez en cuando me mandan cositas Y bueno, como últimamente habían visto mis swatches pues les había molado un montón y eso y estaba y me han escrito por si quería colaborar para hacer swatches de las paletas que tienen ahora en novedad que son las In Your Element y bueno pues me habían mandado anteriormente de casualidad solo tres paletas y me dijeron que me mandarían el resto me lo mandaron el martes urgentemente y el miércoles fue fiesta así que se suponía que hoy debería de recibirlas sí o sí señoras son las siete de la tarde y todavía no lo he recibido y la chica de de NYX pues me ha dicho que me diría algo y no sé nada no sé si es que se ha perdido el paquete y está peleándose con con la mensajería no lo sé lo que sé es que yo ya las paletas que tenía las he swatcheados y creo que han quedado preciosas pero me da rabia que a ver si no me va a dar tiempo a o sea lo tengo todo preparado para cuando lleguen ponerme a hacer los swatches de esas que faltan y en realidad en un ratillo las tendría listas pero no sé me da rabia que pueda surgirme algún contratiempo cualquier cosa así que yo ya descanso hoy porque por lo menos mi parte la tengo ya lista así que bueno como os he dicho son las siete y tres minutitos y le he dicho a mi Cantiro Cantiro tengo muchísima hambre y hoy por ser jueves me apetece algo dulce ya que hoy no vamos a salir ni nada y ha ido a Mercadona y me va a comprar unas napolitanas de chocolate que yo nunca he sido de napolitanas pero no sé últimamente qué me pasa que me apetecen mucho las napolitanas que podría apetecerme cualquier otro dulce pero no sé me apetece eso y los susos que yo tampoco he sido de susos que son así como unos bollitos pequeñitos rellenos como de crema y a mí la crema en realidad nunca me ha gustado nunca o sea nunca me ha gustado nunca nunca me ha gustado pero no sé ahora me ha dado por eso serán cosas del embarazo y eso y comentándolas es que tengo que contaros un montón de cosas pero con el día que he llevado apenas si he grabado y eso que ya hoy es jueves y los jueves siempre cumplo semanas y hoy cumplo 15 semanas y la verdad es que cada vez me siento la panci más gordita os voy a enseñar ahora la pancita esta semana el bebé mide como a ver lo voy a mirar en mis múltiples aplicaciones porque sí que he visto que a ver a ver a ver a ver os voy a enseñar ahora la panci también creo que la he enseñado esta mañana pero ahora la veis otra vez que siempre por la tarde se me pone más gordita supongo que será que se va acumulando ahí la comida el bebé y todo y pues eso pues tengo varias aplicaciones en una me dice que el bebé ya esta semana medirá como una manzana más o menos y en otra como una pera yo creo que las peras son un poco más pequeñas que las manzanas ¿no? en fin que en la semana 15 ya pesa 70 gramos y de longitud mide 10,1 cm nosotros el martes cuando estuvimos sin el médico nos dijo que medía 8 cm pero a mi esa medida no me pareció muy lógica porque el bebé estaba así como un poco así hecho como un burruñito y yo creo que el bebé medía un poco más así que seguro que rondará los 10 cm más o menos y y nuestro bebé pesaba 114 gramos y se supone que la semana 15 mide o sea pesan 70 mi bebé es muy gordito muy gordito así que pues nada tenemos un bebé gordito y que más que más ah sí os voy a enseñar la pancita bueno chicas pues veis ya cada vez es como más pancita de embarazada y no pancita de señorita gordita ¿veis ahí? y de frente pues esta es la pancita y veis estos pantalones que son de yoga los compré en en decaldum y me encantan además en la descripción de la página web pone que también son para embarazadas porque como veis podéis poner esto así cuando haya aquí más pancita o ahora pues así y a mí estos pantalones me resultan súper hiper mega cómodos y mirad cada vez se nota como que esto está como más estirado ¿verdad? yo me lo noto súper estirado así que bueno pues así comenzamos la semana 15 de pancita y he decidido bueno he decidido como si hubiese tomado la decisión más importante de mi vida que nada que mientras F.M. Cantero iba a Mercadona a comprar aparte de las napolitanas algunas cosas más voy a hacer pan porque el sábado hice pan y a F.M. Cantero le encantó y digo bueno pues te voy a hacer otra vez pan y así tenemos para desayunar y si queremos cenar con pan esta noche pues caserito así que os voy a dejar y que no se me olvide por nada del mundo la receta que de todos modos ya sabéis que yo lo cocino todo con la Thermomix y que si tenéis Thermomix pues que la receta de pan rápido está en el libro así que en principio no debería no deberíais necesitarla pero bueno yo os la dejo esta es la recetita de el pan rápido chicas la verdad es que es bastante rápido en comparación con otras recetas de pan que hay que dejar reposando la masa y demás esta va super bien y mirad que buena pinta sale y de verdad sale así que bueno chicas FM Cantero había ido al Mercadona bueno pues casi ya cuando estaba volviendo me ha tocado en ese momento echar la harina de en la Thermomix para hacer el pan y me o sea solo tenía 350 gramos y la receta necesitaba 500 así que el pobre FM Cantero ha tenido que ir a Mercadona otra vez a por la harina y ha dejado aquí la compra y tengo que deciros que no he podido esperar a probar a darle unos bocaditos a la napolitana porque es que me muero de hambre contadme aquellas que estáis embarazadas estáis muertas de hambre a todas horas porque yo a ver a todas horas a todas horas no pero ya que son las 7 de la tarde sí y yo antes no merendaba no tenía hambre o sea algún día así normal podía porque hubiese comido menos o me hubiese movido más o lo que sea así que me entraba a lo mejor hambre por la tarde pero así de normal no merendaba no me entraba hambre hasta la cena ay ahora no puedo ahora por lo menos por lo menos no tengo que tomar un colacao como sea qué horror mirad chicas cómo ha salido el pan está súper calentito así que hoy le he echado la mitad de harina normal y la mitad de harina de integral así y semillas también así que mirad qué buena pinta y qué pan más bueno tenemos para mañana para desayunar bueno chicas es jueves y repetimos sushi del Tiki porque está buenísimo os voy a enseñar aunque creo que yo os lo enseñé otra vez pero bueno os lo enseño otra vez os dejo aquí el enlace o sea tiki restaurant.es el facebook y el instagram y hemos vuelto a repetir lo mismo porque ya sabéis que yo el pescado crudo no lo puedo comer así que imperial de mango vegetariano y este era futomaki de langostino aguacate y pepino y luego hemos pedido este que es sushi también de maqui de maqui de 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 no es de 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 langostino en tempura y luego aquí que hay más ábreme ese de ahí por favor estos en rollitos vietnamitas mini de langostino y esto guisas y lo acompañamos con una copita de vino para fm caldero porque yo no ay ya te has puesto la la batita de garfi ya he vuelto a la la batita de garfi romedio no romedio esa patunga romedio la patungui esa batita de garfi que ya se hace fresquillo ay que guapesito que tiernito así que nada pues vamos a ponernos las botitas buenas noches chicas hasta mañana no 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 ¡Gracias!